La cooperación institucional entre la Deputación de Ourense y el Concello abre nuevos frentes. Por un lado, el Centro de Inteligencia Artificial, cuya plaza de director se convocará a finales de este mismo mes. De momento, se ubicará en La Molinera y está previsto que este año acoja el trabajo de unos 150 investigadores. Para ello, el próximo 10 de marzo hay convocada una reunión a la que están invitados la Universidad de Vigo, la UNED, el Estado, la Junta de Galicia, Deputación de Ourense y el Concello. El transporte metropolitano es otra de las cuestiones abordadas con la intención de que esté en marcha en 2020. Las Brigadas Verdes de la Deputación contribuirán a mejorar las riberas termales del Miño y la institución provincial cede la sede de la Escola de Artes y Oficios para que el Concello ubique en ella oficinas municipales. La Escola se trasladará a la antigua oficina del Festival de Cine en el Auditorio Municipal al finalizar este curso. El pequeño comercio cobra protagonismo también en esta cooperación. Todas esas reuniones que mantenemos son siempre en la misma dirección. Nos faremos una modificación de créditos no mes de abril. Sabedes que posiblemente presentemos xa os mellores números o remanente de tesorería máis alto de historia da Deputación. Como vimos facendo nos derradeiros sete anos y evidentemente ahí Ourense va a tener un protagonismo. E ese protagonismo se concretará en actuacións como as que acabamos de dar conta hoxe e en outras que poidan salir porque sin dúbida froito de esa colaboración non solo económica sino unha cooperación en cuanto a principios, en cuanto a filosofía de facer este camiño xuntos importando solamente un objetivo que Ourense. En otro orden de cosas y con la vista puesta nas próximas elecciones autonómicas Manuel Baltar descartaba unha posible coalición entre Partido Popular y Democracia Ourenseana dejando la puerta abierta a la integración de algún independiente en las listas populares. O Partido Popular de Ourense non se pecha a explorar ningún tipo de solución para presentar a lista máis potente que atraiga o mayor número de votantes. Entón, o sabe o alcalde y xa no sé un momento falamos de esa situación e non hai temas pechados. Dentro da agenda todo se pode falar.